vehicular, esto representa un ingreso de 453 millones de pesos. El avance en relación al padrón vehicular del estado es de un 34.91%. El padrón del estado es de un millón y medio de vehículos. Es decir, faltan entonces por hacer este trámite, ¿cuántos vehículos? 982.774 personas están pendientes de hacer su pago de revaliación vehicular. Ahí también recordarles que tienen hasta el mes de abril para aprovechar el descuento. ¿Cómo ha estado la afluencia de los conductores de vehículos en hacer este trámite? Ha habido una muy buena afluencia en todas las recaudaciones de rentas del estado y están aprovechando ese descuento de más del 50% pagando únicamente 900 pesos en los meses de febrero, marzo y abril. A partir de mayo se incrementa a 1,836 pesos en servicio privado.